¿Qué te pareció el partido de la semana? ¿Cree realmente que sirve el punto sabiendo que Serena ganó en el norte? Por supuesto que sí, si bien es cierto si no hubiésemos sumado hoy hubiésemos estado igual que Serena estamos en un punto arriba y eso a la larga mantiene una distancia y eso es importante Cristian cuéntanos qué pasó en la jugada de tu expulsión que uno juega con las pulsaciones altas y creo que en ese momento lo único que pensaba era sacar la pelota y no sé, por ahí el árbitro lo pudo haber tomado como fuerza desmedida pero siempre uno es leal y siempre en todo momento feo a la pelota, esperemos ver la imagen y que nos diga lo contrario Te deseo que tenga un buen retorno a Coronel Cristian y que nos vaya viendo la próxima semana Muchas gracias y gracias por la preocupación, esperemos que entre todos podamos sacar todo este trabajo adelante Muchas gracias Estamos con José Miguel Iliarte, José Miguel por favor cuéntanos tus impresiones del partido Bueno, un punto valioso creo ante un rival que maneja bastante bien la pelota en un recinto difícil con un calor que lo tenía un poco sofocado creo que lo llevamos a un punto que vale la pena y feliz y contento de vuelta ahora Yo no sé si sabes el resultado de Serena, Santiago Molina Sí, cortó distancia Serena pero bueno, tenemos plena confianza que tenemos que revertir esto creo que nos tenía una buena racha, tenemos buenos jugadores con cuerpo técnico pero las cosas no se han dado, esperar que empiezan a trabajar de la mejor manera nomás y a revertir esta situación Y ahora pensar en copiabó Sí, pensar en copiabó, lo mismo es una cancha complicada, sintética creo que ante un calor que va a ser parecido a esto hay que empezar a adaptarse y pensar que va a ser un partido complicado pero donde hay que ir a sumar de tres para alejar nuevamente Serena Te saco un poco de los Tachuaguer el sorteo del mundial de fútbol del grupo que le tocó a Chile conjunto a España, Holanda y Australia Grupo difícil pero creo que la selección tiene muy buenos jugadores tenemos partido con Austria que creo que va a ser favorable a Chile de ahí tratar de sacar tres puntos con España o Holanda creo que esta es la posibilidad de clasificar Te agradezco tu prestancia a José Miguel y que tenga un buen retorno a Coronel Bueno, muchas gracias a usted también, chau, chau Cuéntanos, ¿fue justo el resultado del partido de hoy? Yo creo que sí, yo creo que fue justo En el primer tiempo fuimos varias ocasiones de gol, fuimos para adelante obviamente el segundo tiempo después que nos marcan ellos, nos replegamos un poco más atrás, aguantamos un poco más yo creo que ellos nos crearon varias situaciones, fueron a buscar más el partido que nosotros en el segundo tiempo yo creo que el punto para cada uno fue justo, ¿no? ¿Qué pasó en el gol? En el gol no, un remate obviamente ellos iban a empezar, sabíamos que iban a empezar a rematar afuera por el viento en contra que teníamos nosotros y bueno, acertaron un remate afuera y lamentablemente fue el uno a uno que hizo que no nos pudiéramos llegar los otros ¿Cómo está tu lesión? Ya que jugaste, ¿qué pasó en todos estos meses? Bien, ahora me había roto el labrum que es una parte de atrás del hombro y la recuperación fue un mes y medio no podía hacer nada, ni filtrarme nada para acelerar el proceso, ¿no? porque tenía que reestructurarse el cartil, no sé muy bien cómo es la historia, el médico me explicó eso, así que ahora contento porque hice una recuperación y bueno, ahí en la cancha me sentí muy bien, así que ahora sigo trabajando, la recuperación que tengo que seguir haciendo de gimnasio, ginecología y espero seguir jugando y hacerlo de buena manera, ¿no? para que empecemos más. Te saco otro Tachuaker, el grupo de Chile en el mundial, España, Holanda, Australia, ¿qué te pareció? No, la verdad que les tocó bastante difícil, bastante complicado, a Argentina les tocó un grupo más accesible, pero igual los partidos hay que jugar, los chiles tienen muy buenos jugadores a nivel mundial, están muy bien, yo creo que los agarran un momento espectacular a todos, así que yo creo que Chile va a haber que hablar en el mundial, ¿no? Muchas gracias Fabián y que tengan buen retorno a Coronel. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Estamos con Renato Ramos, Renato, ¿tú impresiones de este empate 1-1 ante Pagallanes? Fue un empate bastante difícil, en el que pudimos aprovechar la operación de gol que tuvimos y por lo menos pudimos sumar, que la verdad que nos falta bastante y un puntito que se rescata. Está claro que Magallanes fue un poco superior a nosotros, pero el fútbol se gana con gol y hoy fue un empate que no sé si nos sirva mucho. ¿Sabes tú del resultado de la Selena, cierto? Que ganó en el norte. Ah, sí, sí, súper. Pero más que peruguanos de ellos, estamos tratando de peruguanos nosotros, de tratar de poder sumar, que la verdad que es una necesidad grande que tenemos. Renato, cuéntanos por favor de tu situación actual con Lottachuaguer, ¿te vas, te quedas y no? No, no sé nada, eso lo voy a hablar cuando termine esto, hasta ahora son solo rumores y vine a esperándonos. Y te saco a Lottachuaguer y la última pregunta, el grupo de Chile en el mundial, junto a España, Holanda y Australia. Está bien, Chile tiene jugadores de primer nivel y me parece que pueden hacer un campeonato importante. Si quieren ser campeón, tienen que ganarle a todos, así que un lindo desafío. Muy agradecido. Chau.